Muchas de mis obras tienen bastante de juego, bastante cuestión lúdica. Esta es una obra hecha en serigrafía, son como rompecabezas si ustedes lo miran bien. Y estas obras están hechas con unos pedacitos de unos cartones que yo los fui pegando uno al lado del otro para armar estas superficies que ven acá y después armar el rompecabezas. La obra que presenté en el Salón Manuel Belgrano se llama Traza 3. La monocopia es parte del grabado, es una técnica de impresión de la que se puede hacer una sola copia. Este trabajo tiene la fotolitografía por un lado y las intervenciones de color y de señalamientos están hechas con la técnica de monocopia. Es decir, acá vemos también dos técnicas. La propuesta es que ustedes puedan armar su propia ciudad imaginaria a su manera. Los vamos a pegar y después los vamos a imprimir.